Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Redemption 2 El día de hoy les traigo lo que es una ubicación un tanto curiosa, lo cual es un obelisco Pero bueno, ahorita vamos a investigarlo, vamos a ver lo que es la ubicación La ubicación es la siguiente, mapa en global Y vamos disminuyendo, de acuerdo, esta zona es buena para capturar lo que son osos pequeños Por si acaso le interesa a alguien, de acuerdo El obelisco está justamente aquí donde estoy yo De acuerdo La verdad es muy extraño que haya un obelisco aquí Nos pone solamente a inspeccionar No tiene absolutamente lo que es ninguna especie de grabado Ni inscripción No les podría decir que está orientado a su cierta parte, pero Pero bueno, vamos a ponerle a inspeccionar y a ver que le pasa Algo muy curioso es que Justamente En la punta de lo que es esa montaña Tenemos lo que es una brújula Bueno, yo le diría brújula, pero en realidad es un reloj de sol Nos está indicando lo que son ciertas direcciones a las que tenemos que ir Puntos importantes quiero pensar del mapa, puesto que nos está señalando con ciertas flechas Y pues ahí tenemos esto No sé si sea en alguna de las direcciones La verdad no lo he checado, para que les miento Pero se me hace un tanto curioso que esté aquí, no un obelisco ¿Para qué? Vamos a ponerle a inspeccionar y a ver qué pasa Supongo que Arthur lo va a dibujar Por cierto, el reloj solar que encontré lo que es en la montaña No me lo permite dibujar ni inspeccionar No sé por qué motivo se deba Parece que Arthur tampoco tiene ni idea de lo que significa Puesto que no puso ningún comentario Pues no hay mucho que decir Un obelisco ¿Qué les podría decir de más? No he encontrado ninguna información sobre esto La verdad me sorprende que haya un obelisco aquí No tiene ningún motivo para estar aquí No parece una tumba, no parece una trampilla como tal Ahorita que lo vimos, la inspección de Amor No parecía que tuviera una trampilla como fue lo de las estatuas Pero bueno Les vuelvo a mostrar lo que es la ubicación Es la siguiente Ah, se lo dibujó en el mapa Y ahí está un pequeño obelisco Muy extraño, ¿no? Estoy explorando lo que es toda esta zona Porque de hecho nunca la he explorado Y de las montañas me falta explorar dos, tres cosillas Acá no he podido acceder bien porque me caigo Pero bueno Pues ahí se los dejo un datito más curioso De lo que es el juego de Red Dead Redemption 2 Y pues nada chicos Espero les haya gustado el video Y suerte